¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy IV. Nosotros continuamos con el segundo episodio de esta genial y maravillosa serie de este hermoso juego. En el anterior episodio nos enteramos de quién es Cecil, el capitán de las alas rojas de Baronia. Y el rey malvado... bueno, el rey está empezando a ser un poco malo, así que Cecil se puso un poco nervioso y le han mandado a... ¡Oh, hombre no! Está aquí mal lento. Le han mandado a... A matar al Eidolon de Beast y a llevar un anillo al pueblo de Beast. Y es lo que vamos a hacer en este episodio. He parmeado un par de niveles, solo dos, no mucho más, nada de falta más. Realmente, al principio va bien. Dios, el freno es un asco, tío. Muy exagerado, ¿eh? Pero bueno. Bien. Vámonos. Casi sin quererlo completas el mapa, ¿eh? Sí que tienes que pararte un poco a mirar dónde está. ¡Oh! Preventivo, maravilloso. Vamos a matar a la polilla primero. Eh... Polilla Iris. ¡Oh! Ha fallado. ¡Predonto! ¡Es así! ¡El pecado es la leche! La polilla creo que ha sido algo peor. ¡Oh, hombre! ¿En serio habéis fallado? ¡No es tan buena, eh! la polilla no sé por qué pactáis con tolada es un poco mejor que el 3 por el aquí todo el mundo bueno de un golpe ya directamente pero bueno ya se complicará se complicará las primeras más borradas de por sí son muy difíciles abandonar de este lugar quién ha dicho eso moción vale por abajo pero no primero esto no un combate no 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Espera! ¡No huyáis! Para huir mantienes el M y puede ser que huya, puede ser que no Y en este Final Fantasy si consigues huir pierdes dinero Puedes, puedes, puedes no perderlo, pero puedes perder Gilles Vale ¡Hombres de Baronia! ¿Sabes quiénes somos? ¡Marchado ahora y no se os hará ningún daño! ¡No permitiré que os adentréis más! ¡Puéstrate! Desoí, me aviso ¡No! Y te vas Y vuelves al rey y dices... Lo siento, Ejera... No, pero... Sí ¡A por él! Debemos entregar esta nube al pueblo de Beast, que se encuentre al otro lado ¡Muy bien! ¡La nube se está condensando! ¡Primer boss! ¡Dragón de Beast! Perdón, este es el Eidolon ¡Primer boss! ¡Muy muy fácil! ¡Primerle con todos! ¡Primeros! 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 Oh, el dragón se disuelve en la niebla. Ahora hay que esperar. Vamos a ver la moción. Si has atacado, hay que esperar. ¡Saltare! ¡Saltare! Porque no caerá. Cuando caiga ya se habrá condensado. ¿Despende? ¡Vamos, descuento! ¡Condénsate! ¡Mierda! No Niebla helada Si, ya, ya Ya lo has dicho No solo conseguí Furecer al dragón ¿Vas furioso? Espera hasta que vuelva a aparecer Ya no, ya, pero ¿Vas furioso? La niebla es espesa Ataca, vaya por Dios Muere ya criatura Me acuerdo que era un combate largo Pero, o sea, ya Ya acabamos, eh La animación de muerte Es bastante más espectacular Se mete el cadáver en el suelo Bien El nivel de ságil ha aumentado Y ya está Mapa juega del mist completado Has obtenido 5 moción a gas Muy ricas Y vamos a mist Logro desbloqueado Visión cumplida Madre mía, el rey está todo loco ¿Esto es lo que fuimos enviados para hacer? Él deseaba que este village se torquen Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que usted está hablando? ¡Muy bien! ¡Joder! 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 Es porque tu dragón lo hizo He escuchado de su lote Menos que no pueden traer dolens Summoners Y el dragón que salimos era... ¿Una madre? ¿Tienes los que mataron a su dragón? Me perdonemos No teníamos idea de que esto sucediera a tu madre Claro, ahora mismo te perdonan Su majestad nos envió a eliminar a cada uno de estas personas No 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 ¿Qué dices? Un gímico, no, pero vas a matarla ¿Quién? Es ella o nosotros, Cecil Ella es un niño ¿Pues claro? ¿Pues claro? ¿Pues claro? ¿El hombre que desea por esto no es un rey de mí? He, pensé que podrías decir eso Por supuesto Entonces... Yo mucho de su majestad, pero no tanto que hubiera su nombre el dragón en su Entonces estás conmigo El ejército del barrio es el poderoso del mundo Nuestro viaje significa nada si nos quedamos solos Tenemos que tratar con otras naciones, compartir lo que hemos visto Y Rosa, ella debe compartir nuestra viaje Y ella lo hará, gracias No estoy haciendo esto para ti No estoy haciendo esto para ti Oh, 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 oh Rápido, no tenemos que morir aquí ¿Qué otra chica? Nos llevamos conmigo Venga, Rivia Ven, no está seguro aquí Toma mi mano ¡No! No tenemos tiempo, usa la fuerza si lo debes ¡Usa la fuerza! Y la ahogas ahí, oh ¡Déjame! ¡Puede! ¡Dejame sola! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Madre mía! Está mal a montar esta parte ¡Niña! ¡Entro y joder! Ah, da igual no, no te va a dejar Porque ella está loca Ya está muy loca ¡Dejadme! 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 ¡Ira de Gaia! ¡Madre mía! Es un Eidolon Pero es una invocación El resto de las veces que uses Es ira de Gaia Con la niña Eso no va a pasar Solo esta vez Porque, pues, porque sí Porque es conveniente ¡Ay, Dios! ¡Uf! ¡Ah! Está viva Gracias al cielo ¡Espera! ¿Cain? ¡Cain! Nope No podemos quedarnos aquí Ya veréis a Cain Hay que llevar a esta niña A un lugar seguro Perdóname, Cain Vale Pues ya estamos otra vez Ahora, dice Cain Una huérfana Y yo soy responsable de su estado ¿Si? Eh... Bueno, lo menos no solo eres tú Pero ahora, vamos al pueblo que hay por aquí Este de aquí Queipo Debo encontrar un lugar para que descanse esta niña No lo estoy controlando yo Te lleva directamente a... Ahí Hola, viajero ¡Cielos! ¡Que niña tan pálida! Por favor, métela en la capa y deja que descanse No te preocupes por el dinero ¡Maldito hijo de puta! Cuando llegue yo Y cuatro compañeros muertos Quiero que me... Que me... Que me... Que me descase gratis Disculpa ¿Eh? Maldito Cuando viene un muerto Si que tienes que pagar Pero cuando vea niña pálida No, 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 claro Terviendo la boca ¡Está sonriente! ¡Ja, ja! ¡Ja! El moderado sonriente Te has despertado No tiene ningún sentido que estés irnos sonriendo Todavía no sé cómo te llamas No te pediré que me perdones Tu madre murió por mi culpa Por favor Deja al menos que te llegue a un lugar seguro ¡Aquí! Es que te has cargado a su madre tío Si una niña no puedes... ¿Qué viene ahora? ¡Ostras! ¡Es verdad! Vale, 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 vale No acordaba ¡Aquí estás, Cecil! Por favor, escúchame Su majestad Nuestras órdenes provienen directamente de su majestad Entrega a la niña Y te perdonará todo lo que has hecho Los ayudantes de mi son una amenaza para todos nosotros No deben seguir con vida ¿Qué? ¡Aparta! No pienso apartarme ¡Oh! Oh, esta batalla me hará un montón ¡Atacad! Espera, no Espera, no Yo quiero... Quiero usar oscuridad ¡No! Quiero usar oscuridad ¿No puedo? ¿No puedo? ¡Eh! No funcionan... ¿Qué narices? ¡No puedo! ¿Qué ha pasado? No... ¿Qué ha pasado? No me deja elegir otro objetivo No me deja elegir oscuridad, por ejemplo ¿Qué pasa? ¿Por qué? No me deja ir adelante y atrás, ¿sabes? ¿Solo puedo atacar a... ¿Qué narices? ¿Por qué? No lo entiendo ¡Ostras! ¿Se me habrá fastidado el teclado? No lo entiendo. ¿Por qué? No voy a dejar elegir otro objetivo. Es que si atacas al de atrás directamente, los otros se vuelven en confusión y no hacen nada. El resto del combate. ¿Pero por qué no me deja? ¡Qué raro! ¡Oye! ¡Oye! ¡Qué cobarde! No entiendo. No me dejaba... No he entendido. Lo siento. Lo siento. Ha sido culpa mía. ¿Qué? No, tío. Para nada. Ni de cerca. No tienes nada por lo que disculparte. Soy yo quien ha cometido errores. Si unas simples disculpas no bastará para enmendarnos. ¡Pero me has salvado! Me llamo Rydia. Rydia, invocadora. Tengo un juguete de ella. Tengo figuras de todos los personajes de me levantas y cuatro. Bueno, todos, no. Unos cuantos. Rydia. Rydia. La invocadora Rydia se ha unido al grupo. A ver. ¿Por qué no me dejaba antes? El oro es bloqueado. Aprendí de invocador. Bueno, tenemos aquí a Rydia. Eh, eh, eh. Está. Rydia. Ah, a ver. Un momento. Magia. Lidia. ¿Aimportante chocobo? Solo tiene chocobo. Vale, vale. Entonces este juego no tiene a una cosa que es un personajillo Chela y su hija Ana eran un padre y una hija muy dormidos, bendito sea Pero un día Ana se fue sin avisar Desde entonces el anciano sabio está lleno de dolor Que es que en la DS Rydia tiene un idol propio Que lo creas tú, como que lo configuras tú Y le pones los ataques que quieras A ver, algún objeto por aquí Quiero algún objeto, tío Quiero algún objeto Bueno, no importa mucho lo que digan No dicen mucho Vale, pues vamos a ir Vamos a revisar todo el pueblo Para gastar algunos guiles, a lo mejor El Cali está aquí, pero no deberías sentarte en él Dice que hay ocho serpientes muy grandes y peligrosas en el agua Oh, las veremos Vale, lo primero de todo Lo primero que hay que hacer es Guardar Guardar De archivo 1 De archivo 2 Siempre hay dos archivos Y hay que subir al norte Para ver Para ver Para ver Para ver Maldito mapa, tío Asco Vale Bueno, eh Da igual Vamos a compartir Bueno, a ver Rydia Es una mierda Hace magia Bueno, hace magia negra ¿Ves los puntos de magia que son? Un numerito ahí pequeño aparte ¡Vaya basura! ¡Qué mierda magia negra! ¡Vaya basura, chica! ¿En serio? ¿Me han atacado mientras elegía la magia? ¡Eso es injusto! Se supone que no pueden hacer eso Se supone que el este se para Bien A ver, aquí Es que quiero Es que sé lo que va a pasar nada más llegar Entonces quiero Hacerlo ya Bueno Bueno Oh Estos dan mucho asco, eh Mucho, mucho, mucho asco Son mini magos, ¿no? O algo así Estos hacen magia negra Muy fuerte Ahora sí que me deja cambiar de objetivo ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! en este lugar hay monstruos y muchos vuelve a caipo, esto no es el lugar para jugar ¿qué? tengo que hacer algo antes de ay pues tengo que hacer algo antes de ir a ese hombre ¿me basura? ¿en serio? ¿hay que hacer algo? no me acordaba no me acordaba que había que hacer algo pero vale, bueno, a la aire ¡ah! vale, creo que ya sé lo que hay que hacer vale, vale, vale ya está, ya está, ya está ahora vuelvo a caipo o sea, vuelvo a caipo hago lo que hay que hacer está muy poco tiempo el caipo hago lo que hay que hacer y ya está vuelvo, volvemos aquí bien, es que Riegita sube mucho nivel esta mazmorra es difícil porque te la tienes que hacer, te la pasas en teoría solo con Rydia, con Cecil y con este tío que es otro mago entonces te la haces toda con magia y... ¡Uy, vos! aura, si, vos Image ahora os発sssssssssssssssssssssssssssss17 se ve a la Monitor van a hacer una parапia De momento, hay que hacer Yo también, es que ¿Cómo se me ha pasado lo que hay que hacer? Hay que hacer algo muy importante A ver, a ver Oh, tienda de armas Hola ¿Tienes algo para alguien? A ver ¿Algo para bastón? Para Rydia Me vamos a vender una vara Y ya está Equipo, Rydia Vara, bastón Bueno, me sub... Bueno, da igual Digo que me baja la magia negra Pero bueno, da igual, no pasa nada No, de hecho que narices Me baja la magia negra, no me interesa Vamos a cambiárselo Porque la vara te sube el intelecto Te baja el espíritu y la fuerza O sea, menos baja la blanca Pero bueno Oh, oh, oh Esta paro en chica se estaba inconsciente a las afueras del pueblo Parece que se ha afectado a la fe en el desierto En su largo viaje de Baronia No para llamar a un tal Cecil Madre mía ¿Cómo has llegado aquí, maldita? ¡Rosa! Está enfermita Con los ojos abiertos ¡Oh, Rosa! Cecil Cecil, por favor Tienes que estar vivo Esto es para él Has obtenido el aumento Autopoción Oh, los aumentos Aprendí de aumentos Ya lo, ya veremos los aumentos De momento no lo vamos a usar Fibre del desierto Es una enfermedad mortal Que no se puede curar Ni con transfusiones de sangre El único medio conocido Es el brillo de la perla de arena Ah, hola, Cecil Es muy probable que te preguntes ¿Qué hago aquí? Bien, pues resulta que por un golpe De mala suerte Se me cayeron todos los mapas Y plumas en la grieta Que se abrió cerca de Mist Como ya no puedo dibujar mapas El nombre Papiri Parece lo más inapropiado Pero en eso muy bien ¿A qué dedicarme ahora? Creo que voy a tomar con tiempo Para fraccionar sobre mi vida Y quizás reventar mi carrera Papiri ha pasado a llamarse Vivir y el errante Como no tengo nada que hacer Me he pasado a suerte Sujeando este bestiario ¿Quieres ver el bestiario? Oh, sí Ahora te da el bestiario Te da el bestiario Y tienes Los monstruos que has matado Puedes ver también su ataque Mola, está bien Además es más fácil de ver Que el otro bestiario El de Final Fantasy 3 Vaya, Cecil Parece que has obtenido Un objeto muy interesante ¿Verdad? Autopoción Te explicaré Cómo funciona la autopoción Es un objeto muy... Bueno... No lo voy a hacer, ¿eh? Esto es muy sencillo Si lo pones a otro En plan de habilidades Cecil Le puedes dar a prender Y se la pone aquí Puede tener hasta 6 Pero es que autopoción es una basura Pero hay que tener cuidado Porque algunas mejoras Si se las pones a un personaje Luego más tarde Aparecen otras nuevas y mejores Y como luego al final del juego Solo hay unos personajes concretos Porque en este juego Los personajes cambian, ¿sabes? O sea, con... El único constante es Cecil Luego ya Hay personajes que Aparecerán en una parte del juego Pero luego no Vamos a por el viejo ese A ver, ven para acá, hombre Uy, por aquí no Por aquí Es que una vez ya le tengamos Ya podemos volver Y descansar Y ya farmear en el desierto Y ya... Nos pasamos esta malporra ¡Oh! ¡Tú, caballero! Llevas una espada oscura ¿Me equivoco? ¡Te lo suplico, ayúdame! ¿Qué ha pasado? ¡Un paro tocado! ¡Y el paucador ha engañado a mi hija! ¡Nay se la ha llevado en las castiones de la unciar! ¡Me temo que disponemos de poco tiempo! Siento algo siniestro Ahora, ¿dices? ¿Entonces tú debes ser el sabio Tela? ¡El mismo! Tela, sabio Y decía Tela ahí Tela Llegué hasta aquí cuando salí en busca de mi hija Pero no lo puedo pasar por el canal Hay un monstruo terrible en el lago que no me deja pasar El enviado lado bicho es fuerte, os aviso No puedo eliminarlo solo con mi magia Quizá con el pollo tu espada oscura lo logremos Y esta niña Es el invocador A ver ¿Me equivoco? Me parece que tiene un gran potencial Nosotros también debemos llegar a Damkian Entonces está decidido Debemos apresurarnos El sabio Tela Se ha unido al equipo Bien Vale Tela es divertido Porque Está O sea Olvidó todos sus hechizos Entonces Conoce Conoce magia blanca Alguna muy buena Conoce magia negra Alguna muy buena Pero Quiere recordar Que es que intenta recordar hechizos olvidados Que te puede salir un hechizo muy poderoso Rollo Piro o más Mans Pero Claro En teoría Sabio que conocía toda la magia Y se le ha olvidado Porque es viejo Y ya Oh Vamos a intentar recordar A ver que pasa A ver que chico sale Autolazar ¿En serio? Piro Oh Todos puertos Pero el recordar no sirve para nada O sea En plan Nada Lo he hecho ahora Pero por No sirve O sea No sirve Bueno Bueno Una última batalla No quitas nada Un placer De nada Pero bueno No se pudo Pero bueno No se pudo A ver que queda sirva para hacer lo que hay que hacer aquí vale, ya está, moros bueno, la magia también se aprende sola subiendo de nivel, o sea, también está bien no tienes que comprarle bastante dinero en la magia porque no tiene sentido así que nada vamos a dormir y lo dejamos aquí de momento 50 guiles, pero no ves que le haría esta pálida de ir Rivia con telerexpliación madre mía, gratis ala pues lo dejamos justo aquí que ya se nos ha hecho un poco más largo guardamos y ya farmearé y en el siguiente episodio entraremos en la cueva y llegaremos hasta el final del asunto hasta el fondo del asunto si nada, un saludo a todos y hasta la próxima, adiós